Ya está haciendo los trabajos ya de reconexión de toda la cañería maestra que viene de Casa de Piedra hacia Chilecito. Ya está haciendo el trabajo en planta para poder realizar después ya la distribución a los hogares. Así que estamos a la espera de que eso finalice. También tiene prevista la empresa realizar una planta en Vichigasta y en Onogasta también para poder abastecer a toda esa comunidad. Está realizando la planta ya en Patquía. Se está haciendo la planta ya de gas en Patquía. Así que una vez que finalicen ahí ya vendrán hacia Chilecito y vendrán finalizando en esos sectores. Pero bueno, ya está trabajando la empresa en la planta principal acá de Chilecito. Y en el tiempo no muy lejano ya estará la instalación completa en ese sector también. Es un predio bastante importante que posee la empresa ahí en el sector del parque industrial. Pero sí tienen que reacondicionar la planta para esta obra de gas tan importante que va a llegar a Chilecito. Tienen que reacondicionar la planta, dejarla en perfectas condiciones. Y bueno, como te decía, poder ya en una segunda etapa hacer las instalaciones de gas ya domiciliarias en todo el departamento de Chilecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!